Cómo duplicar las páginas en Word. Lo que tenemos que hacer es primero subrayar todo en la página, lo cual tú quieras copiar, de esta forma. Ahora vamos a presionar Ctrl-C, y aquí si tú presionas Ctrl-V, se va a copiar el mismo texto. Sin embargo, puedes ver que las imágenes no se han copiado. Entonces, lo que yo haría sería seleccionar todo de esta forma otra vez, y manteniendo la tecla Ctrl, vas a asegurarte de que las imágenes estén seleccionadas. Si no están seleccionadas, simplemente haz clic en la imagen de esta forma. Ahora sí, otra vez vas a presionar Ctrl-C. Aquí vamos a agregar un salto de página, vas a presionar en Insertar, después en Salto de Página, ahora sí, Ctrl-V, y listo. Así es como tú puedes copiar y pegar una página en Word, con todo el texto, el estilo de texto, y las imágenes. En dado caso de que no quieras pegar las imágenes, otra cosa que podemos hacer es presionar Ctrl-V, y después vamos a presionar en Ctrl, y vamos a seleccionar la opción de, déjame ver, conservar solo texto. Incluso puedes seleccionar la opción de imagen, en dado caso de que sí quieras dejar la imagen, pero aquí, suponiendo que solo quisiéramos el texto, presiona en Conservar, solo texto, y listo. De esta forma no ocupas estar tratando de seleccionar o de no seleccionar el texto, simplemente vamos a copiar todo, y una vez que lo pegas, seleccionas el formato en el cual tú lo quieres pegar. Y en sí, esta sería la forma más fácil y rápida con la cual tú puedes copiar o crear un duplicado de cualquier página en Word. Esto sería todo por este video, deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.